¡Woohoo! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ya se acaba! ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Gracias! 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 Nuestra siguiente cita será el día martes a las ocho de la noche. ¡Eso, chaval! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, gente! El día martes, ocho de la noche, Radio Negro Music en vivo y en directo. ¡Nos esperamos! Radio Negro Music, el show de la noche. ¡Oy, causita, la firme palteas!